El plazo que puso la Fiscalía Brasileña para liberar información clasificada sobre la red de sobornos tejida por la transnacional brasileña Odebrecht está a punto de cumplirse. Y con ello los países involucrados en el escándalo podrán al fin conocer las delaciones de los 77 funcionarios de la compañía, que han proporcionado montos y nombres de los involucrados en el escándalo. Y es que desde la detención y posterior sentencia de Marcelo Odebrecht, cabeza de la compañía a inicios de 2016, se destapó una red de corruptela que alcanzó a 12 países de América Latina y África, en donde según informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la compañía habría pagado en total 780 millones de dólares en coimas, a cambio de las concesiones de millonarios proyectos estatales. A la par de las investigaciones de la Fiscalía Brasileña, cada uno de los países involucrados ha emprendido indagaciones propias para determinar el grado de participación de sus funcionarios en la señalada red de corrupción. En Panamá, por ejemplo, donde la constructora brasileña habría pagado 59 millones, se creó una Fiscalía Especializada Anticorrupción para llevar el caso. Hay seis investigaciones abiertas y 17 personas acusadas de lavado de dinero. E incluso se han congelado millonarias cuentas de los hijos del expresidente Martinelli, además de llamar a confesión a varios de sus familiares y ex colaboradores. Por otra parte, en Perú, donde ya se conoce la lista, se determinó que serían 36,6 millones y no 29 los que Odebrecht habría pagado en ese país. Se dice que parte del monto habría sido recibido por candidatos presidenciales, viceministros, gobernadores regionales e intermediarios entre 2006 y 2015. Sin embargo, hasta el momento solo hay tres exfuncionarios procesados. En Brasil, donde reventó el escándalo, la constructora habría pagado 349 millones y actualmente el Tribunal Supremo de ese país autorizado se investiga a Michel Temer, presidente en funciones, pues los ejecutivos de la empresa lo acusan de haber reclamado 40 millones en sobornos para su partido político, generando indignación en los brasileños que piden su destitución. En Venezuela, el escándalo salpica directamente a Nicolás Maduro, a quien se acusa de haber recibido 11 millones de dólares que habrían sido usados en el financiamiento de la campaña para la reelección de Hugo Chávez. En ese país, Odebrecht habría pagado 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2006 y 2015. En Ecuador, la historia no es diferente. Según el informe del Departamento de Justicia, se habrían recibido 33,5 millones. Y hasta el momento, el único investigado en el caso Odebrecht es el exministro de Electricidad, Alexey Mosquera, quien habría recibido un millón de dólares por la concesión del proyecto Toachi Pilatón. El entonces fiscal Galo Chiriboga, en reiteradas ocasiones, hizo algunas promesas en torno a descubrir con anterioridad a los involucrados en el escándalo. El plazo que se ha puesto la fiscalía es un plazo que va a ser anterior al primero de junio. Lo cierto es que con su relevo todo queda en manos de Carlos Baca Mancheno, su sucesor, y un recién posesionado gobierno que en su punto de partida ha ofrecido declararle la guerra a la corrupción. Vamos a fortalecer la lucha frontal contra la corrupción, contra la impunidad, en todas las esferas donde se encuentre. Por eso, hemos exigido a Odebrecht, a la justicia norteamericana, a la justicia brasileña, que nos entregue la lista completa de los corruptos. Al momento, se continúan investigando 30 contratos de la transnacional Odebrecht, que en Ecuador trabaja desde 1987. Y se sabe que el sigilo se levantará únicamente a nivel judicial. Es decir, que sólo fiscales y jueces podrán acceder a las confesiones en donde se apuntan nombres y montos. La lista de Odebrecht en Ecuador se conocerá en los próximos días, y confirmará algunas hipótesis y dará otras sorpresas. Carlos Zacoto, 24 Horas.